¡Hola! Otro video donde vamos a estar probando este nuevo videojuego llamado Battle Royale o Battle Rebels. Battle Rebels. Es un juego sumamente épico, sumamente épico. Es un MOBA 3 vs 3. Pero no es un MOBA que se aleja mucho al concepto básico de tumbar. Torres, de explotar el nexo enemigo. O sea, básicamente esa esencia no la deja atrás. Como hay otros MOBA que solamente son batallas entre los campeones o entre los héroes. Aquí no, aquí no deja esa esencia. Lo que es acobarable. Algo también que quería comentar chicos. Es lo fácil que es conseguir skin en este juego. Sumamente fácil. O sea, en mi primera partida ya tengo un skin. Aquí tengo varias habilidades. Tengo esta que viene siendo... Vamos a ver ahora. Ok. 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 Gracias. 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 no sé, ir subiendo. Aquí me gano un héroe. Los fragmentos también te sirven para ir subiendo el héroe de nivel porque también suben de nivel. Esto es muy bueno. Puedes ver ahí, se le suben sus estadísticas. Y wow, el juego me tiene muy, muy, muy bien, muy bien. O sea, estoy súper emocionado por este juego. Me encanta, me encanta. Aquí se ve fabuloso, chicos. De verdad que se ve fabuloso. Y es un juego que no pide muchos requisitos. No pide muchos requisitos. Fíjense que lo estoy jugando. Vamos a ponerlo a 60. Lo estaba jugando con alto gráficos y aún así estaba funcionando perfectamente bien. Así que, chicos, link en la descripción de este juego. Espero que les haya gustado. Si fue así, compártelo, suscríbete y recuerda, te hablo Jason Taylor. Se los cuida, chicos. Adiós.